Hola mis hermosas y mis hermosos, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, estoy aquí en Perichos Walmart Multiplaza Arboledas, en pantalla y en la cajita de información les estaré dejando la dirección completa de esta tienda por si a ustedes les interesa algo y quieren venir a checar las cositas aquí estoy viendo algunas cosas, voy a entrar a la tienda de la parte de Walmart que es donde están más cositas de Perichos ahí normalmente ponen las cositas de temporada pero quiero mostrarles una que otra cosita de este lado dentro de Perichos y vean están estos portacepillos, hay en color rosa, este como color verdecito y también están estos vasos que esos se ponen igual también en el baño en color lila y también veo estos de acá, también veo este en color blanco pensé que eran otro color pero no, si es en color blanco entonces también pueden venir a checar estos hay muy poquitos en color blanco, ah bueno hasta atrás hay unos también, pero bueno estos son los colores que hay también está este, bueno ya está un poquito maltratado este, también están estos platitos vean que bonitos están, me encantan, estos me encantan, también están estos también para el baño, también para el baño que puede ser también portacepillo estos también, accesorio de baño, cerámica en color rosa color lila, color verde, color blanco portajabón también están en este encuadrado en este como azulito y verdecito, verde como un tipo verde militar verde aceituna más o menos y pues de aquí están más cositas molde de silicón para hacer como gelatinas estas ya se las había mostrado hace ya algún tiempecito así que vamos a buscar más cositas bueno aquí les muestro más o menos lo que en general hay aquí que por cierto, ah sí, esto es lo que les quiero mostrar bueno están todavía estos frascos estos envases con corcho organizadores pero también están estos para el té, para el café para guardar pues obviamente el té, el café estos organizadores pero también están estas tazas vean que bonitas están estas en color café en color como ámbar y en color rosita entonces están estos y creo que casi todos son igual dicen casi lo mismo bueno vienen diferentes frases tanto el color ámbar el color verde y el color rosa están muy bonitos esos también están estos envases están estos otros estos hay de diferentes hay tazas también vean también está este para el agua y eso es lo que veo aquí estos organizadores también bueno envases, frascos estos son de vidrio la tapa es de plástico y esto es lo que hay aquí nos pasamos para acá vean también están estos son muy bonitos vean este y pues aquí veo cositas las alcancías obviamente veo más envases veo estos portarretratos vean que bonitos están están muy bonitos estos de las cositas de goodbyes solamente he visto estas y pues creo que nada más a lo mejor una que otra por ahí escondida y pues como dispersa en la tienda no en la tienda bueno sí dentro de aquí de prichos vean está el anillo estos estos para decorar los celulares están también estos hay cosas muy bonitas también está esto peiné para cepillar a las mascotitas cintas cintas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También este Blog de notas Porta calientes También están aquí A ver si encontramos Más Creo que nada más es el único que hay También están Estos, bastantes cositas Estos no las había visto Ahorita que entré y ya que volteé para acá Dije, ay vean Acá hay más cositas, entonces Por supuesto se las tengo, ah vean Acá están, dije por supuesto se las tengo Que mostrar, acá están los portacalientes Hay bastantes, bastantes cositas De esta colección También de la colección Barbie está todo esto Todo esto, vean Brochitas para la cocina Estas son Hojas de papel absorbentes También perchero Que tiene tres ganchitos Estas cucharitas Vean estos Estos ganchitos también Cucharas Estos para el gel También están estos Portacalientes Estos son para las palomitas Libretas Muchas cosas Muchas cosas hay Capacillos Vean También están estos Marcatextos Esta Espátula Para la cocina Estos son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y les estaba grabando súper rapidísimo Oigan, acabo de ver que esto está en liquidación En su primera liquidación Y vean, está Esta cajita metálica en forma de labio Pues aquí dice 75.03 Entonces ya está en su primera liquidación También están estos envases en 35.03 Vean qué bonitos están estos Ay, este está bonito, oigan Como para llevármelo Ya saben que el color rosa me encanta También están estos en 28.03 Ay, ando quitando ahí el precio Y también están estos igual Ah, no, estos están en 15.03 No, creo que son los de abajo Ah, no, pues es el mismo 15.03 estos Estos vasos también están estos En 50.03 Vean Están bonitos, están en rojo Y en como color meloncito Están también los de acá Estos como los que les acabo de mostrar También las tazas, oigan 50.03 Y estoy viendo estas otras tazas 50.03 también Están en liquidación Y hay en este modelo Y está el de acá atrás Vean Está bastante bonito También está esta decoración Pero no sé No sé en cuánto esté Pero igual Pero igual está en liquidación Vean Estas tazas Dice I love pan dulce Amamos el pan dulce Jejeje Y estas velas También 99 pesos Pero yo creo que también están en liquidación Porque pues ya todo lo de San Valentín Está En liquidación Vean estas velas También Vela que huele A ese momento mágico Entre tú y yo Ay, qué bonito Bueno Estos no les han cambiado Las etiquetas Porque esta dice 149 Y esta 99 Pero pues ya Como vemos Todo está En liquidación Vean También este Está en 30.03 Estos cortadores de galleta También Estos Están Bueno Dice 35 Ah no Esta taza medidora Ay, no quiero Tirar Acá está Este Vean qué bonitos están estos Y también hay en color rosa Por si Ustedes quieren conseguirlos Pues hay en rojo Y en rosa Así que toda esta área Está En liquidación Oigan Pues estuve buscando Como que cositas De primavera O cosas De pascua Y la verdad Es que no hay tantas Hay lo típico Que pues Todos los años Nos ponen Que son los huevitos Pero Nada más Nada más Vi eso Aquí en Walmart Y pues estoy viendo Estas macetitas Estas no las había visto El año pasado Y pues también Hay estas Flores Estas están En 69 pesos Bueno De estas Que más parecen De otoño Y vean También están Estas en color rosa Rojo Blanco También hay girasoles En 69 pesos Si También Estas están En 69 pesos Vean Están muy bonitos Para las personitas Que nos gustan También los girasoles Hace como Hace como 2 3 años Yo les traje Decoración De girasoles Pero para otoño Se las pueden encontrar Aquí en el canal Y también Estas De la banda 99 pesos Cada ramita Si están un poquito caros Considerando que Pues estos También los podemos Conseguir en prichos Vean También están Estos Estos Dicen 49 pesos Pero estas Solamente son Ramitas De follaje Verde Estas son 99 pesos Elechos Vean Viene de esta forma Y pues Obviamente Los budas Que sé Que a muchos Y muchas de ustedes Les gustan los budas Pues también Aquí están 199 pesos Vienen color negro En Natural Cemento Y Este Un color Plateado Que de este No le veo El precio Pero si Hay varias Macetas También 199 pesos Con follaje Verde En color Negro Y también Estos En 69 Pesos Color Cobre Y En Plateado Y los de acá Arriba En 149 Pesos Estos 249 Ya saben Ya saben Que siempre En primavera Ponen Este tipo De decoración También Están Los elefantitos 199 pesos Y estos 599 Y 299 Estos Los grandes 599 Tak Y O Eric Y ¡Gracias!